el desafío que los vamos a plantear es modelar este taburete que lo saque de pinterest y está básicamente o estructurado bajo un asiento un eje que tiene un hilo no sé de qué tipo de lo es una estructura que soporta obviamente el eje y las patas entonces la idea es trabajar un proyecto desde cero a través de la imagen que tenemos acá lo primero y siempre lo dicho ir a nuestro panel muy muy ubicar en los proyectos de muebles un new folder y esta vez el proyecto lo vamos a llamar un taburete 1572 así se va a llamar nuestro nuestro mueble ok entonces acá hacemos un doble clic obviamente no hay nada grabado aquí porque no hemos ni siquiera hemos ni siquiera hemos creado un site para empezar a trabajar entonces acá un nuevo componente este nuevo componente va a ser el asiento diseñamos un sketch en la vista de top acá una circunferencia de 350 aquí está nuestra circunferencia esto lo vamos a cerrar y ahora lo vamos a extruir la extrusión en este caso tampoco sé la altura que hay acá pero vamos a colocar acá que sea de una pulgada una pulgada de alto lo que es igual a 25.4 milímetros acá tiene otra perforación seguramente para colocar un dedo y hacer girar rápido la cubierta entonces vamos a hacer inmediatamente esa circunferencia la voy a alinear hacia un centro y la vamos a hacer de 35 milímetros vamos a cortar la distancia del centro a la circunferencia y lo vamos a dejar a 130 letra e para hacer la perforación ok el asiento momentáneamente lo dejar fijo al espacio aunque yo después lo podría desactivar pero para facilitar la construcción de este taburete lo vamos a dejar en modo fic o ground como aparece acá ok acá hay un eje no sé de qué hilo tiene pero el eje lo voy a trabajar acá al centro entonces un nuevo componente y acá es el eje sobre esta cara vamos a una circunferencia y acá voy a ocupar un un eje no sé si creo que podría ser nuevamente de una pulgada cierto ahí una pulgada vamos a extruir y aquí la altura que después incluso la podríamos variar eso sólo podríamos tratar después vamos a colocar que sea de 300 milímetros activo el ensamble ahí tenemos eso entonces tenemos el asiento y el eje ahora obviamente el eje está suelto porque aquí hay que hacer un soporte del eje obviamente aquí seguramente hay una pletina no cierto una pieza torneada que que va sujetado los pernos que no se ven acá o solamente ocupan tornillos yo voy a ocupar pernos para que se fije entonces un nuevo componente sobre esta cubierta en esta cubierta ok primero en este caso va a ser una pletina circular no cierto de 155 milímetros la vamos a extruir y esto lo vamos a dar una altura de unos 2 milímetros es hacer nuestra nuestra pletina circular ok ahí están los 2 milímetros esta esta pletina una pletina solamente de eje vamos a llamar así ahora sobre esta pletina que está listo activamos el componente ella debe estar fija no cierto a nuestro asiento entonces shift j lo vamos a building joint marco la pletina y el asiento y lo dejamos formato rígido ok esto está suelto porque después tenemos que ensamblarlo ahí eso no hay problema ahora a la pletina la voy a activar y vamos a crear una serie de perforaciones donde obviamente va en nuestros pernos entonces hacemos primero un círculo lo vamos a acotar este círculo dice son 118 vamos a los 118 números cerrados este círculo es de tipo constructivo entonces cuando es de construcción que un tipo de línea o de círculo o de arco aparece segmentado ahora ahora que tenemos eso yo puedo colocar un círculo acá de aquí vamos a ocupar un tornillo un perno un tornillo no sé todavía yo creo que unos 4 milímetros es suficiente y vamos a replicar esa circunferencia por todo nuestro círculo de guía entonces una matriz polar marco en este caso el objeto que sería la circunferencia nuestra marca de centro ahí ya está replicándose tres veces entonces yo lo vamos lo vamos a hacer en 5 ok ahí están 5 ahora es una extrusión entonces la extrusión sería toda esta circunferencia que están acá es un sketch la flecha hacia abajo cuando aparece en color rosado es porque está cortando y aquí dice cortado ahora cuánto yo debo cortar no debe no debe pasar el asiento no debería pasar el asiento porque eso lo vamos lo vamos a hacer después con otro con otra herramienta pero aquí podría ser hasta el objeto o sea hasta esta cubierta entonces acá yo sé que deberían ser 3 milímetros entonces si yo doy vuelta a esto ahí se ve que ya está la placa perforada activo el ensamble y ahí tendríamos que estar acá ahora que tengo eso voy a hacer voy a ensamblar este eje a la pletina que está perforada entonces J J de unión captura la posición marco la cara plana de la barra cilíndrica y lo ubico al centro de la pletina en formato rígido ahora que estoy haciendo acá supone que esto debería estar soldado pero es muy poca la resistencia que está en este perímetro debería haber aquí una pieza de acero como si fuese un buje pero metálico y que va a estar obviamente soldado a esta barra entonces acá nuevo componente voy a colocar nuevamente un soporte pletina en este caso sobre esta cara una letra C para círculo acá y acá ahora aquí voy a acotar esto dice que hay 3 milímetros yo creo que está bien porque esa pieza la vamos a hacer de un acero y la vamos a tornear entonces el espesor de en este caso van a ser 3 milímetros entonces ok y acá una extrusión ahí entonces le damos una altura que lo vamos a ver de lado a ver cómo se ve esto yo creo que hay unos 80 milímetros está bastante bien activo el ensamble y tendríamos eso ahora claramente esta pieza está suelta control Z shift J add boolean join ¿no es cierto? el soporte pletina versus la pletina ok ahora todo esto está ensamblado no se mueve nada acá hay un redondeo ¿no es cierto? en nuestro asiento entonces un redondeo ahí y acá unos 3 milímetros ahí estaría bien tenemos eso sé que aquí van unos pernos pero eso se hace al final acá va a haber un cordón de soldadura esto va a estar seguramente soldado acá en el obviamente justo en este borde y vamos a trabajar en las patas ahora un detalle esta altura en un taburete en su máxima altura deberían ser unos 640 yo lo voy a dejar en 600 porque obviamente al tener esto un hilo esto tiene que subir o bajar ¿cómo se hace las patas? que aparentemente se ve complejo porque están inclinadas ¿no es cierto? tienen una altura tienen un ángulo etcétera entonces si uno se fija acá cuando uno empieza a trabajar aparecen los join aparecen los orígenes ¿no es cierto? aparecen varias alternativas de trabajo para empezar a geometrizar o colocar líneas de ayuda yo no creo un nuevo componente sino lo voy a hacer de siguiente forma creo un sketch sobre esa cara automáticamente cuando yo creo un sketch que no esté en ningún componente se crea esta carpeta esta carpeta son todas las líneas de ayuda o todos los puntos referenciales para poder construir un objeto no está en ninguna o en ningún soporte o sea componente o ensamble entonces ahora marco línea con la herramienta de construcción y yo podría perfectamente ubicarme de un borde ¿se fijan? y después digo acá que esto a 90 grados mide dejémoslo en 620 ahí o sea esa va a ser mi máxima altura del taburete ¿ok? ahí se ve una línea de ayuda entonces si yo quiero volver a editar voy acá abajo al history edito el sketch y ahí tendríamos otra línea de ayuda podría ser una marca de centro ahí por ejemplo nuevamente constructiva otra línea de ayuda podría ser esta ahora yo podría dejar una línea de ayuda ahí ¿qué podría ser? pero si uno busca en internet un taburete de estas características la distancia que hay entre este extremo de la pata y este otro son de 400 450 aproximadamente o sea sale del diámetro del asiento entonces uno dibuja por acá por ejemplo no sé 420 esa línea es constructiva y esta línea debe estar justo al centro obviamente de nuestra línea de referencia en vertical para ello ocupamos la herramienta a ver aquí es midpoint entonces el midpoint automáticamente adjunta la línea horizontal ok tenemos eso ahora ¿cuánto es la distancia de una pata? aquí bastante variable porque tengo 620 de alto entonces yo uno que hace yo voy a trazar de este punto este punto se fuera el punto acá de la pata entonces de un punto voy a trazar algo así como uno no sé unos 490 podría ser ok 490 yo quiero saber el ángulo entonces de ahí dice 81 lo vamos a dejar en 80 ahí está nuestro nuestra inclinación de 80 grados por 490 que sería la longitud de la pata entonces esa línea que está llena la vamos a transformar en constructiva tenemos eso son un sketch básico para empezar a trazar lo otro termino el sketch ahí se pueden ver todas estas geometrías de ayuda que están en esta carpeta yo podría apagarla y ahí se ven obviamente anuladas las voy a aprender nuevamente ahora que como yo construyo la pata esa es la otra pregunta entonces por ejemplo si yo creo un nuevo componente y le coloco pata aquí me pregunta cuál es el sketch yo podría utilizar este que está en la cara front porque aquí está contenida la línea ahí por ejemplo entonces ahora esta línea me va a servir automáticamente referencia para poder construir la pata por ejemplo la selecciono ahora que está ahí yo voy a terminar el sketch porque estoy dentro del componente pata y voy a ocupar la herramienta de pie entonces selecciono para el pie tendría que yo seleccionar esta línea pero no me permite seleccionarla porque está afuera en lo sketch entonces cancelo creo una línea que tendría que ser el calco de la misma entonces línea desde acá hasta acá ok ahora tengo la línea sólida ahora un pile la línea y ahí aparece un espesor ahora en la sección es obviamente el espesor de la pata 25.4 vamos a dejar una pulgada también ok ahí está nuestra pata entonces ahí se puede ver cómo está tal vez está un poco delgada no sé yo creo que está un poco delgada entonces lo vamos a pipe acá editar vamos a pensar que tenemos una barra obviamente madera de unos 30 milímetros que la torneamos y lo da esa medida perfecto acá los extremos tienen unos unos biseles el bisel está acá entonces acá dice distancia igual distancia igual significa por ejemplo que obviamente va a tener un ángulo 45 grados acá abajo pero acá se puede ver que hay una se describe ¿no es cierto? un triángulo aquí hay un triángulo ahí entonces tenemos un hipotenusa un cateto y un cateto opuesto entonces las distancias son obviamente diferentes si yo coloco dos distancias ¿no es cierto? y selecciono el borde aparecen dos vectores uno te va a dar una distancia en sentido X o en Y por ejemplo vamos a hacerlo acá a ver si lo aparece en 3D dice distancia 10 que sería el cateto adyacente y 40 el cateto opuesto si lo miramos de lado sería algo así entonces esa distancia 40 a 10 es la que yo tengo que replicar en la parte de arriba entonces yo no tengo un papel 40 a 10 para que no se me olvide y damos un ok tenemos el primero ahora vamos por el segundo y acá lo mismo aquí eran 40 a 10 10 por 40 ahí me está dando un error porque parece que tenemos que afinar esto ahí aquí serían 40 y ahí estaría 10 entonces ok lo vemos de lado y ahí se ve simétrico ok está nuestra pata estamos ok voy a volver al ensamble ahí está nuestra pata está inclinada a la inclinación que nosotros determinamos ahora esta pata que está acá que es este componente hay que replicarlo ¿no es cierto? dos veces más para ello los vamos a un patrón polar y acá los pregunta el componente es un body o una cara acá es el componente el eje podría ser el eje obviamente del origen que es el verde y ahí aparece tres veces replicado entonces damos ok estas patas obviamente están todas sueltas pero no importa porque tenemos que crear este soporte que está acá que las va a firmar aquí aparece un perno pero no sé si colocar un perno podría yo colocar un pasador de acero que obviamente va a pasar el tubo que está acá ¿no es cierto? y también la madera entonces ahora la pregunta ¿cómo construyo esta pieza central? esta pieza central que aparece acá seguramente es un tubo que podría ser el mismo que está acá 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 hay unas pletinas y acá podría ocupar el mismo tubo en su mismo largo para optimizar el recurso entonces vamos a hacerlo de esta forma soporte pletina lo voy a copiar control c y b lo vamos a bajar lo vamos a bajar aproximadamente por ahí ahí dice que está a menos 205 entonces colocamos menos 200 ok ahora tal vez debería estar más abajo porque si yo lo veo de lado vamos a verlo en otra posición ahí aquí se puede ver que tendría que estar más acá mucho más acá aquí diría haber escrito esto tal vez este este soporte lo vamos a mover un poco hacia abajo algo así menos 60 y obviamente el eje que está acá está muy corto entonces vamos al eje y ocupo la herramienta de press pull sobre esa cara interior que se ve ahí y yo podría estirar ahí hay 400 es bastante mayor que lo que parece acá entonces ahora lo vemos de lado ahí yo creo que podría ser un poco más razonable aunque parece que no fue tanto pero vamos a obviar eso porque igual lo vamos a construir ahora la pata 1 esa fue la que construimos aquí yo yo voy a abrir esta ventanita ahí están los sketches yo voy a marcar todos los sketches ahí se puede ver el sketch base o de eje entonces tengo que hacer el soporte pletina ¿no es cierto? debería estar acá ahora si uno se fija no me gusta mucho el nombre soporte pletina porque también está acá abajo entonces vamos a ver si lo colocamos como soporte vamos a borrar ahí y ahí automáticamente se actualizó entonces este soporte vamos a ver si nos da control c y b captura la posición lo voy a correr acá esta j acá justamente ahí ¿qué pasa con esto? está entrando obviamente apretado o sea está a ver cómo decirlo sacando material o está entre comillas comiendo material como así saca lo cual no es bueno porque la pata debería ser incluso un poco más estrecha entonces aquí uno podría pensar la pata está mal hecha y podría ser porque yo diría haber ocupado la distancia no es cierto que está acá aquí yo mido esto entonces dice acá que el diámetro 25.4 interior y la pata la hicimos de 30 y yo quiero optimizar el material entonces no hay que complicarse tanto yo voy a borrar yo voy a borrar estas dos patas las vamos a eliminar esta pata que está acá esa pata la voy a activar ahí está entonces esto que está acá lo vamos a editar y acá colocamos una pulgada a ver si funciona ok y ahí obviamente quedó muy muy estrecho entonces lo vamos acá editamos tal vez aquí sea no 40 sino 30 no aquí es 40 y aquí a lo mejor son 5 no sé algo así o 6 ok vamos a colocar 6 no es cierto lo vamos a la parte de arriba editamos aquí eran 6 ok entonces ahora vuelvo al ensamble ahí se puede ver que está perfecto bien tenemos la pata tenemos el soporte se va a repetir ahora aquí yo te diría que construir una pletina de unión que sería esta cosa que está acá entonces hay que ver cómo se construye obviamente va a estar en este en ese plano entonces vamos a colocar aquí nuevo componente pletina de unión ok que un sketch sobre ese plano para tener esto de lado voy a activar aquí el la herramienta de modo alámbrico esto que está acá es un plugin solamente para pc y también para mac pero a veces el mac no funciona esto mismo que está acá es lo que está acá arriba es lo mismo entonces acá yo voy a a crear un nace de por acá esto pero lo voy a mojar aquí porque voy a aprovechar el espesor entonces uno traza acá no va ahí después tiene una cosa hacia arriba desde acá y con la letra vamos a empezar a eliminar estas cosas que que los pueden molestar ya hasta acá abajo pero esto lo esto lo voy a subir después entonces voy a plantearlo bien artesanalmente esto con la letra o un offset hay unos 40 y con la letra te vamos a suprimir esto que está ahí con marcando este punto de esta línea vamos a ver si lo podría no lo no lo deja tomar porque yo debería estirarlo entonces bueno con la letra l consumo una línea de ayuda ahí y después con la herramienta de extender que está acá eso lo vamos a extender ahí ok ahora voy a voy a ver qué longitud tiene esto tiene un loop a ver no me lo está marcando lo vamos a hacer de nuevo desde acá hasta acá 98.6 ya ok entonces tenemos 98.6 y yo voy a hacer una línea con la letra l o podría acotar esto no sé 98 lo vamos a dejar de 80 ahí está la línea que está además la vamos a suprimir entonces ahora yo debería con una l ¿no es cierto? hacer esto algo así letra t vamos a suprimir de aquí debería haber un redondeo con un fillet justo ahí algo así entonces este es el perfil que yo estoy dibujando letra l para rematar esto una l ahí tendría todo esto activamos el modo lleno letra e entonces ahí aparece obviamente hacia un lado estoy dentro del material esto va a ser tiene que ser simétrico yo creo que compartido hice 15 obviamente mucho veamos con 3 claro ahí está el material esto va a estar soldado ok vuelvo al ensamble tendría eso ahí se ve algo extraño porque obviamente lo estoy tirando al borde tal vez esto esta pletina unión la debería mover un poco más hacia abajo lo vamos a ver de lado ahí lo vamos a mover unos menos dos milímetros era simplemente para que no se viese esa unión ahora esto tengo que correr subirlo entonces mover lo vamos a subir a ver cuánto estamos subiendo 31 acá fíjense el error que cometí acá ok vamos a activar la pletina nos vamos al sketch entonces obviamente esto que está acá que está ahí 80 doble clic vamos a dejarlo en 77 enter sube todo y ahí me voy ahora al ensamble voy a hacer un acá si esto tuviese que hacerlo fundido tendría que usar la herramienta combinar pero acá esto está suelto control z entonces ahora que yo tendría que hacer perfilar esto que está acá se fijan si yo hago esto mira combinar captura posición por ejemplo quisiera sacar el material que está ahí voy a ver si me funciona target body sería él ahí estaría unido va a ser hacer una sola pieza pero lo que yo quiero es cortar a ver ahí parece que funcionó pero ahí se ve que hay una muesca porque iría ahí entonces eso no funciona me gustaría que cortara la la unión de ambos materiales lo cual no está funcionando como yo quisiese que funcionase entonces ahora eso lo vamos vamos a ver si lo podemos hacer de otra forma ahí elimina el material control z nuevamente y damos la operación cortar interceptar hay unión pero acá se genera un doble si fijan entonces esto lo vamos a sacar entonces como yo suprimo eso esa unión debería aparecer la pieza ahí entonces acá lo vamos a activar vamos a crear un sketch de ayuda fijan entonces ahora ahí y que estoy haciendo acá termino el sketch me voy a una extrusión voy a cortar eso ahora que estoy haciendo acá si yo corto en estos instantes estoy también cortando la pieza que está acá entonces aquí tú marcas esto y sacas tendría que sacar lo que no quiero tendría que sacar eso eso ese es el soporte a ver ahí estaría eso era y lo mismo tenemos que hacer acá porque acá también está bastante mal entonces retino unión lo activo y un sketch de ayuda ahí circunferencia detrás C stop extruir no sé a ver aquí qué pasó a ver si corto acá ah un detalle malo porque aquí yo estoy como es una copia no está funcionando control z control z stop aquí puedes que entrar observar bien qué está pasando sobre esa cara fijan sobre esa cara a ver vamos a entrar al ensamble ahí estaría aquí aquí está está causando un problema porque como es una copia no es cierto está quedando mal pero bueno vamos vamos a empezar a unir cosas chip j con la pletina ok entonces ahora se mueve ahí porque falta unir allá control z acá el problema a ver si vamos a ver si lo podemos hacer bueno activar sobre esa cara se ve en diagonal un slice entonces esto eso es lo que debemos quitar vamos a ver si a ver vamos a ver si lo podemos eliminar entonces aquí vamos a tener que hacer un vamos a tener que hacer un un sketch entonces con la letra P de proyectar vamos a ver si funciona esto ahí acá y acá y acá entonces extruir no me está dejando vamos a sacar el slice necesito eliminar la parte de contacto eso necesito sacar no 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 esa pieza sino esa área ese pedazo entonces vamos a ver si lo hacemos de otra forma a ver aquí siempre hay que ingeniársela entonces voy a hacerlo así vamos aquí a hacer lo siguiente proyectar ok entonces letra L voy a sacar el pedazo que está inserto inserto en el tubo letra E a ver simétric ahí me está faltando un un trozo entonces cortar y lo que yo no tengo que cortar es el ni el eje ni el soporte vamos a ver qué pasó ahí parece que se cortó voy a ir acá al ensamble ahí se cortó se fijan ok pero aquí el detalle está que si yo giro esto hay un una parte que es la que están viendo ahí que no está llegando al a la pieza entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma ese soporte lo vamos a mover un poco ahí se movió bastante si se fijan lo podría dejar ahí acá o arriba pero no está llegando al borde entonces la solución en este caso cuando tenemos estos problemas vamos a hacerlo vamos a activar nuevamente la pletina no es cierto vamos a hacer una extrusión de esa área hacia adentro obviamente pero acá tiene que ser al objeto sería el área exterior del tubo con flanje unión ahí está ahí quedó muy extraño no me gustó cómo quedó porque claramente no está al centro te fijan ahí hubo un error entonces lo vamos a hacer de nuevo control z z z a ver z ahí está el centro ahí no hay problema ahí yo lo muevo para cualquier lado por eso hubo ese detalle ahora si yo ubico combinar target body sería él el tool body si yo lo hago cortar claro queda perfecto pero yo tendría que llenar ese pedazo que está ahí como 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 referencia vamos a ver si lo podemos hacer con un press pull ahí tendría que ser una cosa muy mínima bueno esto lo podríamos sacar más mejor de esta forma vamos a medir acá son 1,5 ok entonces un press pull ok ahí de nuevo quedó mal no está bien no está bien esto es porque está en diagonal entonces veamos si lo podemos dejar así ahí lo que yo podría hacer es lo siguiente el tubo el soporte lo voy a aislar y ahí se ve todas las pifias y lo que yo voy a hacer una cosa más sencilla voy a hacer nuevamente un círculo nuevamente otro círculo y lo vamos a repasar entonces ahora no debería haber ni una marca como pueden ver un isolate ¿no es cierto? ahora no sé por qué está recto ahí debería estar curvo siempre curvo ah perfecto porque sale de ahí eso es el detalle no es bueno el combinar a ver layer body pull body mira ahí está era al revés ahí está ahí está perfecto era al revés lo que había hecho entonces chip j ok ahí está eso sí que está bien ahora la pata ¿no es cierto? la vamos a hacer un patrón circular el componente el eje en este caso el verde que está acá arriba por 3 ok y ahora el soporte que está acá soporte ¿cierto? ok y la pletina ok ahí estaría ahora esto está suelto obviamente pero esto es muy fácil chip j ok chip j ok esto parece que está suelto entonces chip j a ver esto está suelto chip j ok también está suelto chip j ok ok entonces chip j ok de ahí estaría ok ahí tendríamos el taburete ahora este este hilo que no no lo habíamos hecho qué problema podríamos tener que hay un detalle grande porque acá es un hilo y esto debería tener un hilo también igual que acá también debería tener un hilo entonces el detalle es que esta pieza es la misma de ella y no debían haber sido iguales entonces ese soporte porque acá yo quiero que sea sólida porque lo vamos a hacer de la siguiente forma sabemos que esta pieza tiene un interior tiene 25 no es cierto entonces esta pieza aunque no lo crean la vamos a suprimir ok y yo voy a crear el un soporte voy a colocar un un lo voy a llamar tubo de unión ok lo voy a plantear el tubo de unión de acá abajo tiene 25 no lo vamos a dejar sólido ahí esa que está acá lo vamos a suprimir ahora por qué ahí se dan cuenta por qué porque ahora lo vamos a destruir algo así ok no me di cuenta de la medida lo vamos a mover algo así ok este tubo está sólido esto está despegado nuevamente a nuestro tubo pero eso lo vamos a hacer al final ahora este eje este eje le vamos a hacer un hilo con esa herramienta dice full length yo no quiero que sea full length sino de acá abajo entonces ahí se puede ver el hilo que podríamos dejarlo entero o lo podríamos despasar entonces ya no es entero hasta ahí quiero que sea un hilo trapezoidal entonces buscamos un hilo trapezoidal tiene que estar por acá ahí está ahí se ve trapezoide a ver por qué trapezoidal yo en pocos giros puedo avanzar o subir o bajar el alto de nuestro asiento ahí aparece la medida vamos a ver acá lo podría mojar modelado para ver cómo se ve ok bien ahí está nuestro hilo pero esta pieza esta pieza que el tubo de unión si yo lo aíslo no tiene el hilo entonces vamos a hacerle el hilo entonces cómo se hace eso con combinar entonces dice target body sería el tubo tool body sería el eje y ahora le hacemos un ok parece que no hubo mucho cambio pero vamos a hacer un aislamiento y ahí se puede ver no es cierto el macho y el hembra de nuestro hilo entonces ahora tendríamos nuestro taburete ahora al taburete obviamente aquí todavía shift j ahí ok shift j acá shift j acá no sé si voy a hacer la parte triangular lo voy a dejar así solamente bueno aquí aprendieron todo el error que cometí pero con los errores se aprende ahora el el perno el perno vamos a hacer la perfora vamos a unos pernos aquí a la vista la cabeza por lo menos a la vista entonces el asiento lo activamos creamos un sketch acá voy a ocupar nuevamente eso letra P de proyectar o podríamos solamente el hecho de trabajar con estas perforaciones yo quiero que pasen esas perforaciones entonces proyectar 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 y proyectar entonces ahí están las proyecciones ok yo no sé dónde quedaron estas cosas si se estaban proyectando o si no lo hacemos el círculo si lo tal no lo vamos a demorar mucho entonces circunferencia ahí se puede ver que no me marca el centro pero vamos a hacerlo de una sola vez vamos a ubicarlo acá aquí yo hago una circunferencia de 4 entonces ahora constrain concentric ahí está de 4 y ahora le vamos a hacer una extrusión ¿no es cierto? ¿dónde está la flecha de extrusión? acá se me perdió esa parece que es entonces acá es simétrica el corte ok ya ahí tenemos nuestra primera perforación patrón circular y vamos a hacer un patrón circular acá en este caso en la operación sería esa operación esa operación esa que está ahí lo vamos a acercar mejor entonces acá ahí molesta mucho la otra pieza entonces ¿qué es lo que hace uno? oculta todo esto no más ahí está entonces ahora es la operación y la operación fue esa el eje ese en 5 en 5 ok ahí teníamos nuestras perforaciones ahora obviamente vamos a prender esto nuevamente ahí y activo el ensamble lo vamos a guardar por primera vez entonces stall 1572 hacemos un 6 y ahora vamos a ubicar nuestros pernos en magmaster voy a tratar de dejar los pernos al ras ¿no es cierto? de la de la cabeza entonces insertamos pernos aquí siempre se demora no sé por qué lo vamos a abrir otra vez ahí tenemos nuestros pernos vamos a ver cuál nos sirve podría ser un uno con cabeza avellanada como parece acá primero métrico después un M4 a ver si encontramos un M4 por acá ahí después de esto tengo que ubicar el largo yo sé que son 30 hay que ir 30 a la cabeza esto es la medida que está marcando de esto ¿no es cierto? o de esto entonces vamos a ver si lo sirve yo creo que unos 40 porque tengo que sumar obviamente la tuerca y mal bueno aquí yo creo que debe ser más dejémoslo en 50 marco el primero vamos a ver si lo da acá creo que es mucho es demasiado grande tiene que ser 30 unos 40 ¿sí? métrico M4 por 40 me voy a arriesgar a esto aquí lo vamos a bajar 3D Step un Save ahí aparecen los 40 y aquí va a aparecer nuestro perno cabeza avellanada ahí se demora un poco cuando aparece esa barra negra es porque se está demorando ok ahí está nuestro perno vamos a agarrarlo acá lo vamos a girar a 90 o menos 90 ok veamos como nos fue J entonces captura posición me acerco lo más que pueda marco ese borde con respecto al borde de la perforación ahí ahí está ok vamos a ver como está por debajo queda un poco largo pero bueno ok ahora hay que hacer el avellanado obviamente al asiento entonces combinar entonces TargetBody sería el asiento el ToolBody sería el perno ¿no es cierto? ahí está ok entonces veamos si es cierto lo vamos al al asiento lo vamos a aislar ahí ahí está el avellanado ok control Z volvemos ahora el perno tenemos que copiarlo entonces acá en este caso es el componente nuestro perno el eje el verde que está acá que siempre lo hemos usado por cinco veces ok y tenemos que hacer obviamente la herramienta combinar ahí debería ser más rápido fusión TargetBody ToolBody ok lo mismo lo mismo TargetBody ToolBody ok TargetBody ToolBody ok ahí parece que está bien no se ve ninguna imagen fantasma los pernos están obviamente suelto entonces yo no sé si funcionará si yo hago un barrido con esto a ver ShiftJ parece que sí no sé no era mucha ilusión entonces lo hacemos ShiftJ y me falta el último que está acá medio escondido ShiftJ ok ¿qué falta? obviamente una golilla y la tuerca y ahí estaríamos con nuestro taburete entonces ya esto ya es bastante más fácil plana M4 multipropósito vamos a buscar cualquiera para terminar luego esto ahí aquí me equivoqué porque estuve marcando en pulgadas bueno pero se hace rápidamente como uno de cuatro multipropósito la primera ahora sí ahí está ahí está nuestra golilla la voy a correr acá obviamente hay que girarla y ensamblar la J captura posición ahí aquí yo tengo que capturar ahí rígido entonces ahora vamos a hacer polar el componente golilla el eje verde por cinco ahí estaría y tengo que ensamblar chip j ahí ahí tuerca vamos con la tuerca una tuerca hexagonal hexagonal métrico obviamente de 4 de acero ahí aparece la medida ahí está ahí está nuestra tuerca ok de nuevo J acá siempre es es más fácil marcar este arco exterior que es parte del centro también ahí J vamos vuelta a nuestro stall y ahí ok nuestra tuerca patrón circular el componente es la tuerca o podrían ubicarlo acá da lo mismo pero ahí me aseguro el eje es el verde por 5 ok y la J obvia shift J ya tuerca pletina ok ahí estaría nuestro nuestro taburete yo lo voy a limpiar ahora voy a cerrar esto ahí lo vamos a extender esto lo voy a limpiar en acá en objetos visibles desactivo todo ahí queda bastante limpio ahora lo único que falta obviamente aquí no renombre nada ahí hay un error que tuve pero esto es fácil porque mira si yo marco ese que es ese lo voy a nombrar esto es un perno m4 no es cierto m4 entonces un enter y acá deberían deberían actualizarse no es acá esa es la golilla entonces golilla m4 tuerca hexagonal m4 de ahí estaría todos los componentes como deben ser ahora el asiento el asiento no es cierto más las a ver aquí diría 3 2 y el asiento entonces con el otro voy a desactivar esto todos esos elementos que estoy marcando son de madera entonces botón derecho material físico madera y va a ser un un pino radiata ahí está ubicado el pino radiata bastante feo el pino radiata en todo caso los otros componentes por ejemplo vamos a poner que los soporte obviamente son de metal también la pletina de unión a ver ahí acá tuvo unión pletina de unión ahí está botón derecho los vamos a dejar de metal acá podría ser bronce dejémoslo un bronce ok ahora ahí estaría nuestro nuestro taburete ahora esta pieza el eje lo vamos a hacer de de acero inoxidable a ver o acero a ver veamos de cobre a ver ahí está de cobre y faltaría esto la pletina acá también tenemos que era ese parece ahí ok ya ahí estaría nuestro taburete gracias por su atención atención a la pletina